Poco a poco y en pequeños grupos sigue llegando la caravana hondureña Agua Caliente, la frontera entre Guatemala y Honduras. Pero aquí los esperan cientos de agentes de la Policía Nacional, dispuestos a no dejar pasar a los que no traen sus documentos en regla. Ellos tienen que comprender por qué vamos para adelante, nosotros no vamos a quedar aquí en Guatemala, nosotros vamos para Estados Unidos. ¡Guatemala! ¡Guatemala! El grupo más grande llegó al oscurecer del día de ayer. Eran unos 500, muchas madres y niños, familias completas y personas mayores, como Elba Flores. Nunca me imaginé yo que iba a ir a este camino, pero por el mal gobierno que tenemos. ¡Guatemala! ¡Guatemala! Marcharon hasta la garita guatemalteca donde los esperaba una muralla humana que les bloqueó el paso. Ellos imploraban que los dejaran pasar. ¡Ayúdenos, ayúdenos! ¡Usted nos está enviando un pasaporte donde nosotros no tenemos eso! Aquí pasaron horas obligando el cierre de la frontera. ¡Siempre! ¡Ayúdenos! Algunos, como esta joven madre, se desmayaban de cansancio y hambre. Porque nosotros tenemos una crisis en nuestro país. Más tarde, un oficial de inmigración les dijo que permitirían el paso de manera ordenada, pero debían llevar sus documentos en mano y muchos no los tenían. ¿Tienen pasaportes también sus niños? No, eso sí no. ¿Es difícil tramitar el pasaporte? No, pues sí cuesta mucho y no hay dinero. Esta mañana seguían tramitando personas. Los que lograban pasar caminaban en pequeños grupos rumbo a la ciudad de Guatemala, a unas 170 millas, pero tenían pocas horas de caminar y ya iban muy cansados. Salimos a las 4 de la mañana de la frontera. Íbamos aquí, ya no aguantamos. Estamos con hambre, con frío. Y los que no viajaban con documentos, cruzaban por los cerros. Así detectamos a este grupo un par de millas después de haber burlado la garita por el monte. Ahí vamos caminando despacio para ver si el todopoderoso, lo altísimo, lo quiere. Y mientras los migrantes siguen llegando en pequeños grupos, las autoridades guatemaltecas han sido muy enfáticas. Por este puerto fronterizo no pasan si no tienen sus documentos de identidad. Aunque para obtener esa oportunidad hay que esperar largas horas en estas filas hasta que les toque su turno. En la frontera de Guatemala con Honduras, Pedro Ultreras, Univisión.